De acuerdo con el jefe de meteorología de Senaos, Francisco Argenial, se pronostica mejores condiciones, debido a que se contempla una temporada lluviosa, explica el experto. El pronóstico de temperaturas es un poquito alta, pero también la lluvia se espera que estén arriba, el promedio durante todos estos meses a nivel nacional. Esto también va a ser bueno, ya que no vamos a tener sequía, vamos a tener una canícula bastante corta y suave. Y es que para hacerle frente a los incendios forestales, el cuerpo de bomberos utiliza el agua que debe ser distribuida a los diferentes barrios y colonias de la capital. Amplio su portavoz, Oscar Trimiño. Solamente el fin de semana alrededor de Tegucigalpa, según los organismos de monitoreo internacionales de incendios forestales, como la NASA, nos informaba de 42 puntos de calor. Esto entre incendios forestales, quemas controladas, incendios en Zacatera. Según Senaos, es muy probable que en los últimos 10 días de abril se registran precipitaciones dispersas en el centro, suroriente, sur y suroccidente, pero esto no se puede considerar como inicio de la estación lluviosa, ya que después, a principios de mayo, las lluvias se vuelven irregulares. Desde Ciudad Pro Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Kenti Arálvarez. Gracias. 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 Gracias.